Yo diría que definitivamente que sí. No debería ser, pero lo es. Por un lado, yo creo que es la condición natural del ser humano. Y cuando él nace de nuevo, él no pierde inmediatamente esa condición. Él tiene pecados residuales, remanentes, como le llamaban los puritanos, que permanecen con él. En segundo lugar, esos pecados remanentes permanecen ahí porque él todavía tiene un cuerpo que no ha sido glorificado. Tiene deseos carnales que se oponen a los deseos del espíritu. Y el apóstol Pablo dice eso en Gálatas 5.17. Que a los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Que por tanto no hacéis lo que queréis. Esa frase es clave. Y los deseos de la carne me impiden hacer lo que yo quiero. Yo quiero caminar con Dios, ver la Biblia, pero los deseos de la carne muchas veces se oponen. Entonces yo quiero orar, pero los deseos de la carne me lo impiden. De eso trata justamente la vida de santificación. Ahora, se supone que en la medida en que yo voy madurando, esas cosas vayan quedando atrás. En la medida en que nosotros crecemos en el Señor, debiéramos ir desarrollando un mayor apetito por su palabra. Un mayor deseo por querer experimentar comunión con él. Una mayor necesidad por la oración. Lamentablemente eso no siempre se da así, pero debiera ser. Cuando no se da así, no hay consecuencias en la vida de la persona. Él no va a perder salvación, él no va a terminar en el infierno por eso. Pero él va a tener consecuencias. Porque si no estoy leyendo la palabra, no estoy llorando lo suficiente, tampoco estoy creciendo lo suficiente. Pues voy a cometer más impropiedades en mi caminar. Voy a cosechar más consecuencias. Voy a tener que pagar el precio de no caminar en rectitud de corazón delante de Dios. Yo creo que la mayoría de los cristianos en general son perezosos. Yo creo que leen menos la Biblia de lo que debieran. Yo creo que tienen menos entusiasmo a la hora de cantar de lo que debieran. Yo creo que oran menos de lo que debieran. Pero eso es solamente el fruto de una carne que ha sido alimentada por encima de la alimentación del espíritu. La gente piensa a veces que cuando hablamos de alimentar la carne, estamos refiriendo a droga, alcohol, etcétera, etcétera. No, eso son formas extremas de alimentar la carne. Pero en general, todo lo que el mundo me brinda es para alimento de la carne. El mundo no tiene nada que brindarle a mi alma. Quien me brinda alimento para el alma es Dios. En manera general, aún aquellas cosas que son eminentemente, que no son malas en sí mismo, como ir a la playa. Mi alma no disfruta de un baño en la playa, lo más mínimo. Eso no disfruta mi carne. Entonces, la carne que disfruta esas cosas temporales, que el alma no disfruta, hace mal uso de los placeres temporales y lo lleva al plano de la pecaminosidad. Entonces, ahí tú tienes una idea de que ciertamente la mayoría de los cristianos luchan con lo que se refiere a esa persona. Luchan con deseos de la carne. Pero yo no tengo la excusa para permanecer ahí. Dios me ha puesto el espíritu en su interior para cambiarme. Yo no debo resistir el cambio que el espíritu quiere operar en mí. Sobre todo para que estas cosas mencionadas en la pregunta no sigan ocurriendo. ¡Suscríbete al canal!